Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que palabras en el que tratamos toda la información territorial, toda la información a nivel provincial a través de entrevistas institucionales, sociales y también culturales. En esta ocasión hoy día 4 de febrero conmemoramos ese día contra el cáncer y es por ello por lo que nos acompañan desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Cortegana su presidente Daniel González. Muy buenas Daniel. Hola Lucía y buenas noches. Bueno Daniel, Daniel, como decimos, presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Cortegana, una Junta Local que lleva muy poquito tiempo en funcionamiento, pero ¿cómo ha funcionado hasta ahora? Pues bueno, teniendo en cuenta el año tan difícil que estamos pasando ya más o menos desde marzo del año pasado y que nos habíamos constituido aquí en Cortegana en mayo del año anterior, pues nos encontramos satisfechos de las cosas que llevamos a realizar. La verdad que si no hubiera sido por esta pandemia hubiéramos podido hacer muchísimas más cosas más, estamos seguros de ello, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las circunstancias son como las que mandan y tendremos que trabajar con los medios que tenemos. Daniel, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis desde las juntas locales de la Asociación Española contra el Cáncer? Pues bueno, los objetivos nosotros que nos marcamos es, en principio, es colaborar en todo lo que podemos en la prevención del cáncer, haciendo campaña informativa, en ayudar por supuesto a las personas que padecen la enfermedad, eso es el principal objetivo, es ayudar y después pues buscar financiación, buscar ayuda para que la Asociación a nivel nacional pueda seguir con su proyecto de investigación en la ayuda contra el cáncer. De eso charlaremos también más ampliamente a través de esta entrevista, Daniel, pero ¿por qué es tan importante la celebración, la conmemoración de un día como este, del Día Mundial contra el Cáncer y visualizar también esta enfermedad en nuestra población? Hombre, es muy importante porque esta enfermedad está ahí, parece que no, pero es una enfermedad muy grave, afortunadamente se está avanzando mucho en ella, pero está ahí, ¿no? Y entonces pues este año muy especialmente ha sido un año muy difícil, muy difícil, ¿no? Entonces precisamente el eslogan de esta campaña del Día Mundial del Cáncer es por una vez pongámonos de acuerdo, es para que haya un acuerdo contra el cáncer. ¿Por qué? Pues con una sencilla razón, Lucía. El cáncer es igual para todos, sin embargo, no todos somos iguales frente al cáncer. Y en este año de pandemia, pues la pandemia, los pacientes con cáncer han sido los grandes damnificados, porque han tenido dos pandemias. Una pandemia que se ha, de la que se habla mucho, que es el COVID, y una pandemia silenciosa, de la que apenas se ha hablado, que es el cáncer. Pero ha seguido estando ahí. Ayer vi yo una estadística y para Andalucía este año se prevé que haya 50.000 personas con cáncer más. Es decir, que el cáncer sigue ahí funcionando, desgraciadamente, y este año con las circunstancias que ha habido, ha habido menos posibilidades para poderlos atender a la gente. Tengo yo aquí una serie de datos, cuando parezca mejor, si quieres te los puedo ir dando. Por supuesto, adelante, Dani. Entonces, nosotros este año lo que queremos es que las personas tengan todas las mismas posibilidades contra el cáncer. Independientemente de que uno pueda ser de izquierda o de derecha, que sea del Madrid o del Barcelona, o que sea del Vértice o del Sevilla, o que sea rico, o sea pobre, o eso. Todos tengamos las mismas posibilidades y los mismos accesos. Y para eso necesitamos que haya una equidad para prevenir el cáncer. Es necesario que la gente tenga todas las mismas posibilidades para que tengan cribado. Hace unos años, o hace dos años, o hace tres, en Andalucía el cribado contra el colon. En otras comunidades a lo mejor no lo hay, pero es importantísimo que haya un cribado contra el colon o contra el cáncer de mama o con cualquier otro tipo de cáncer. Si, por ejemplo, con el cáncer de colon, que ha sido el que más ha extendido, se coge a tiempo cuando está el pólipo, tiene una posibilidad de que la gente de curación, pues prácticamente casi del 100%. Después, hay otras posibilidades de tomar decisiones saludables. Es decir, la prevención, el tema de un hábito saludable, de no fumar. Hay campañas contra el tabaquismo. Y entonces, porque las hay en unos sitios, en otros sitios no las hay, entonces lo que se quiere es que tenga todo el mundo la posibilidad de acceder a esa prevención. Después, está la equidad para vivir con el cáncer. Todo el mundo tiene que vivir con el cáncer de la misma manera. Hay personas que no pueden mantener los costes económicos. Ha provocado el cáncer una pobreza en el 25% de la población activa con el cáncer. A tener acceso a todo el mundo a tratamiento psicológico, tanto los enfermos como sus familiares. Tener acceso a la radioterapia. Una radioterapia, aunque la pague la seguridad social y eso, pero muchas gente se tiene que desplazar y eso tiene un coste. Eso cuesta un dinero todos los días y las personas que disminuyen sus ingresos y eso, pues no tienen tantas posibilidades. Y eso es la equidad para poder vivir con el cáncer. Después está el poder acceder a la, como he dicho, a la investigación. Los adelantes se vayan haciendo y que todo el mundo pueda beneficiarse de ello. De hecho, muchas de las campañas también que realiza la Asociación Española contra el Cáncer es para ello, para incentivar esa investigación, investigación en diferentes tipos de cáncer. Pero, por ejemplo, si me dejas hacer un breve inciso, Daniel, ¿cómo podríamos, Ciudadanos de a pie, ayudar a esa investigación contra el cáncer? Pues nosotros, una de las partes mayores de la inversión o de los ingresos que obtenemos se dedica precisamente a la investigación. ¿Cómo se cogen ingresos? ¿Cómo se cogen donaciones? Porque son las palabras donaciones. Pues se cogen de diferentes maneras. Se puede hacer desde gente que se afilian a la asociación y tienen una cuota bien mensual o trimestral o anual del importe que ellos necesiten o que ellos crean o que puedan o bien mediante donaciones puntuales en un momento dado. Hoy incluso ya tenemos la posibilidad de hacerlo incluso por Bizum. Es decir, que una persona a través de Bizum puede hacer su donación a la Asociación Española contra el Cáncer. Y de ahí nos vamos nutriendo para cubrir todos los gastos que necesita la asociación, que son muy importantes. La verdad es que estamos hablando de miles de millones de euros. Mucho dinero, una cantidad muy importante que también, como decía, se ha perdido este año al no poder realizar diferentes campañas y diferentes actividades que otros años en el día a día, por ejemplo, en fiestas locales, como ocurría aquí en Cortegana, se realizaban, ¿no? Efectivamente, nosotros este año, pues, mira. Hacer hacer en este año pasado hicimos el día de la acuestación, del día del cáncer, que se hizo tal día como hoy, por el año pasado, en febrero del año pasado, y tuvimos una recuadración de cabeza, no me acuerdo bien, pero fueron mil y pico de euros. Fueron una época que no era la mejor para hacerlo, no es cuando el verano, que hay más gente y eso, pero que afortunadamente nos damos con un canto reciente porque la pudimos hacer, porque si esperamos un mes o dos meses, como otros sitios, con el COVID, pues, no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, recaudamos mil y pico de euros. Después hemos recibido donaciones. Donaciones, sí que hemos recibido muchas de gente, altruistamente, que nos han dado dinero. Y después, por último, aprovecho yo para dar las gracias al ayuntamiento, hizo el ayuntamiento la carrera virtual de San San Silvestre, de final de año, y todos los ingresos que se obtuvieron fueron para la asociación. Exactamente fueron 650, creo que con 75 céntimos, no me acuerdo los céntimos, pero la cantidad era eso. Costaba 3 euros la inscripción, intentamos batir 150 personas los partícipes, pero llegamos hasta 200, más 50 euros que nos dieron la gente de donaciones, en total se hicieron 650 más el pico, que no me acuerdo exactamente. Otros años hemos hecho una cena, que se han recogido cosas, dos veces con papeletas ya imprimidas para sacar a venderla y eso, hemos tenido que desecharlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias en aquellos momentos fueron las peores que pasó con la población. Entonces, bueno, lo hemos dejado, yo no creo que haya sido así, pero seguiremos luchando y seguiremos intentando conseguir medios para la asociación. Claro que sí, Daniel. Hoy trataremos aquí en esta entrevista de conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. Nos comentabas anteriormente que hay diferentes tipologías que actúan de manera también diferente en las personas, pero en la actualidad, a día de hoy, ¿cuáles son los tipos de cáncer que más influyen en la sociedad o que más están saliendo a la luz? Ahora mismo, primero decir que se está avanzando muchísimo en la prevención contra el cáncer, que es muy importante una vida saludable. Eso quita o prevé casi el 50% de los cánceres. Casi el 50% de los cánceres. Entonces, ayudo a que la gente salga de deporte, no haga una vida sedentaria. El tabaco provoca el 30% de los cánceres. El alcohol también provoca los cánceres. Entonces, contando de que eso se puede evitar y que disminuiría la cantidad de cánceres que hay, los cánceres más importantes que hay, tanto el hombre, creo que estamos en un 50 y tantos por ciento de personas de las que se contagia, el 55 o el 56%, creo que son los hombres, y el 44, el 43, no me acuerdo exactamente las cifras, pero por ahí, por ahí, son las mujeres. Los cánceres más importantes en el hombre son el cáncer de colon rectal, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, y en las mujeres, pues, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que también en las mujeres ha avanzado muchísimo, y el cáncer colorectal, y eso, sabes que es lo mismo, lo único que la mujer está es el de mama, el hombre está el de próstata, que lo diferencia un poco, pero después los demás son más o menos los mismos. Y eso, la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres que ha aumentado bastante. También por ese cambio de hábitos de vida que tenemos ahora. Daniel, bueno, hablabas de esa prevención muy importante para evitar que las personas puedan contraer un cáncer, algún tipo de cáncer. De hecho, desde la Asociación Española contra el Cáncer incidís mucho también en la época de verano en esa prevención del cáncer de piel. Tratáis de informar también sobre ese tipo de cáncer que también está muy al arza, que quizás sea un poco menos visible, pero también está al arza y, bueno, tampoco nos cuesta tanto, ¿no? Echarnos un poquito de protección solar. Efectivamente, este año aquí en Cortegana estuvimos con la caravana puesta en la puerta del ayuntamiento informando sobre el cáncer de piel. Sí que es verdad de que no le echamos tanta, a lo mejor no tiene tanta repercusión como nosotros, pero la malignidad está ahí y es importante, ¿no? Y, bueno, pues como tú has dicho, con un poco de protección que nosotros aquí, afortunadamente, menos este año que parece que tenemos bastante humedad y bastante lluvia, pero que afortunadamente aquí tenemos muchas horas de sol, debemos de tener bastante, tenemos que tener cuidadito y protegernos nuestra piel porque es muy importante para ello, para prevenir el cáncer de piel. Daniel, hemos hablado de esa diferente tipología, también hemos hablado de la prevención contra el cáncer, muy importante cuando una persona encontrará esta enfermedad y quizás no sepa dónde acudir, no sepa qué hacer y no sepa cómo seguir avanzando, ¿cómo podría contactar con vosotros para ello y qué tipo de ayudas podríais ofrecerle desde la Asociación Española contra el Cáncer? Bueno, nosotros, se puede contactar con nosotros, tengo mi teléfono, directamente me pueden llamar a mí o pueden directamente a cualquier miembro de la Junta Local o bien se pueden dirigir al Ayuntamiento, el del Ayuntamiento colabora mucho con nosotros, se pueden dirigir a los servicios de asistencia sociales, a cualquier persona, se puede que conozcan un poco cómo funciona cualquier organización que haya aquí en Cortegano, en la Cruz Roja, cualquiera, que ellos se pondrían en contacto con nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a nosotros? Nosotros podemos ayudar directa o indirectamente. Directamente, pues, podemos ayudar si tienes necesidades económicas, facilitándole ayudas para compras de medicina, ayudas para compras de, yo qué sé, si necesitan una prótesis, si necesitan cualquier cosa, podemos ayudarle en ese aspecto. Si necesitan desplazarse o vivir fuera de aquí de Cortegana, concretamente porque le tengan que estar haciendo, o tengan que estar ingresando a un hospital y no tengan medios, le podemos proporcionar una vivienda, son viviendas, por supuesto, compartidas con otras personas y eso, pero cada uno tiene su habitación y su cuarto independiente, su cuarto de aseo y eso, y pueden vivir allí, tienen su cocina, y le podemos ayudar indirectamente. Bueno, aparte de eso, podemos tener, hay gente, miembro de la asociación, de la junta local, que también ayudan personalmente yendo a visitarlos, y son voluntarios que comparten con ellos el día a día y les ayudan en una serie de cosas. Para eso estamos abiertos en todos los momentos, que necesiten las compras, nosotros podemos comprarles, llevarles lo que necesiten y todas esas cosas. Y después, pues también está un teléfono que está abierto las 24 horas del día, que se llama Infocáncer. Ahí puede llamar tanto la persona, que el paciente que tiene cáncer, como sus familiares que tengan problemas psicológicos. Yo sé que esta enfermedad es muy dura y que cuando uno se queda solo por las noches, a lo mejor durante el día estamos leyendo, viendo la televisión, pero cuando uno apaga la luz, se queda uno consigo solo, consigo mismo. Y aunque tenga al lado su mujer o su marido o sus hijos, lo que quiera que sea, pero la soledad va por dentro, interiormente. Bueno, pues puede llamar a cualquier hora y siempre habrá una persona que le ayudará y le dirá lo que debe hacer o le aconsejará o al menos lo escuchará para que pasen esos malos momentos. En este sentido, Daniel, es importante tener una buena actitud para afrontar el cáncer, tener una buena salud mental también. Hombre, eso es importantísimo. Eso avanza mucho el tener una buena actitud hacia el cáncer. Hay que luchar, nunca podemos dejar de luchar, siempre tenemos que intentar eso. Y yo creo que como todas las cosas, normalmente la vida es así, si la afrontamos con optimismo y eso, siempre será mucho mejor que si nos afrontamos, pero sí que es verdad que cada uno somos distintos y que la enfermedad es dura y, bueno, pues es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, lo intentaremos, que la gente intente de momento o cada vez que, si tiene esa enfermedad, tomarlo con optimismo e intentar luchar porque la vida, al fin y al cabo, es una lucha. Y tenemos que ser conscientes que de una de cada tres personas vamos a padecer el cáncer a lo largo de nuestra vida. Es decir, que es una enfermedad que vamos a tener, es decir, que un tercio de la población va a padecer el cáncer. Por eso es importante también esa labor de acompañamiento, tanto de personas de la Asociación Española contra el Cáncer como de los propios familiares, que también se conciencien de la situación y que nos acompañen en el proceso. Efectivamente, eso es importantísimo, que la gente se sienta acompañada y nosotros, la verdad, desde la Asociación, lo que queremos es que la gente nos conozca, por eso agradecemos a vosotros las oportunidades que nos dais para que aprezcamos nuestras pantallas, para que la gente nos conozca y que sepan de que estamos aquí, de que no nos cuesta trabajo de ir con ellos a echar un rato, charlar de lo que necesiten, intentar ayudarles, y si no tenemos nosotros los medios, lo desconocemos, tenemos personas que los llamamos y que nos ayudan, que nos dicen cómo tenemos que actuar en cada momento. Pero que, por favor, que nunca se sientan solas ni desvalidos, que siempre tiene gente que le podemos echar una mano. Daniel González, si tuviéramos que despedirnos de esta entrevista con un mensaje positivo, con un mensaje de fuerza y de ánimo, ¿cuál crees que sería? Pues yo creo de que podemos, entre todos, hacer un acuerdo importante para luchar contra el cáncer y que lo vamos a vencer. Pues con esa frase nos quedamos, Daniel, lo vamos a vencer y como dice esta campaña, que nos comentaba al principio, por alguna vez pongámonos todos de acuerdo y pongámonos todos de acuerdo para luchar contra esta enfermedad. Yo, perdona Lucía, me gustaría leer un manifiesto que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer y ya que me da la oportunidad, te lo agradezco, y el manifiesto es el siguiente. Dice, el cáncer es igual para todas las personas, pero no todos son iguales frente al cáncer. Es necesario trabajar para eliminar la inequidad y eso solo se consigue teniendo un acuerdo frente al cáncer. La pandemia no ha hecho más que agravar una situación que ya era desigual para muchas personas afectadas del cáncer. Entre las situaciones agravadas están la soledad, el miedo, la pérdida de recursos económicos y el impacto sanitario que se traduce en un 21% menos de nuevos casos de cáncer detectados. Es necesario un acuerdo contra el cáncer entre todos para conseguir, primero, una equidad para prevenir el cáncer, que toda la población tenga fácil tomar decisiones saludables para evitar hasta el 50% de los casos de cáncer, que toda la población española pueda acceder a los programas de equilibrado de cáncer independientemente de su lugar de residencia. Segundo, equidad para vivir con el cáncer, para ayudar a las personas con cáncer a afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada y que pacientes y familiares puedan acceder a tratamientos psicológicos especializados, que el cáncer no provoque en las personas con cáncer, no provoque pobreza en las personas con cáncer y que nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis. Por eso es tan importante el acuerdo. El cáncer, el sistema nacional de sanidad debe tener previsto esto porque pueden venir otras crisis y no se puede quedar la gente como se han quedado. Nada más que el 20% del cáncer va con retraso con las dificultades que después eso conlleva. No es lo mismo atajarlo a tiempo que atajarlo con más a destiempo. Pues ojalá de verdad Daniel ese acuerdo llegue por fin que todos nos unamos contra esta enfermedad, contra el cáncer y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Másterweb. Gracias a ti y a todos vosotros. Nosotros nos despedimos una noche más de nuestro programa Más que Palabras como siempre toda la información a nivel provincial aquí en Másterweb Huelva y también en ONUBA Actual Noticias. Másterweb Huelva Actual Noticias Actual Noticias estimado la información